Muy bien, entonces el logro de la conciencia divina es nuestro objetivo como seres humanos y todo lo demás por añadidura va a venir. Vas a estar bien, en paz, con felicidad, con tranquilidad, pero lo más importante es lograr ese plano de suavidad. Lo más importante es encontrar a Dios en esa vida diaria y eso es lo que se conoce como la luz. Vivir en la luz quiere decir vivir y sentirte bien donde estás, haciendo lo que te gusta, disfrutando de tu alrededor, comprendiendo y estudiando y evolucionando y aprendiendo más. Entonces, esa es la verdadera luz. Y nos dicen, por supuesto, que Dios es luz. O sea, Dios es la vivencia de todo lo lindo que nosotros podamos manifestar en nuestra vida. Y entonces ahí está, ¿verdad? Manifestar, realizar y expresar a Dios y sus cualidades. Cuando tú te sientes seguro, en paz, si tú te sientes en paz ahorita, eso es la luz y tú tienes a Dios, tú tienes la paz divina dentro de ti. Si tú te sientes fuerte, seguro de que nada te puede pasar, eso es la luz de Dios también. Cuando te sientes que puedes hacer y tienes prosperidad y que vas para adelante y demás, eso es divino también. Si no nos sentimos así, podemos llamarlo, manifestarlo y realizarlo. Para eso existe el poder de la oración científica. Justamente disfrutamos de la vida y vamos a un campo, ¿verdad? Como los que existen acá tan bellos en Utah y encontramos a Dios allí. Y disfrutamos esa creación divina. Resulta que esa es la creación divina sin que el ser humano la toque. Es tan divina porque el ser humano no se ha metido. Interesante, ¿verdad? Entonces ya Dios creó, ya Dios hizo y ahí se puede ver la mano de Dios creando belleza y perfección. Ahora nosotros tenemos que ver cómo nosotros hacemos eso también en nuestra vida. Pero, ¿cómo así? Dejando pasar la luz de Dios en nuestro mundo. No se trata de que nosotros nos pongamos tercos y hacer nosotros lo que queramos en nuestra vida, digamoslo así como nosotros creemos. Sino que sí hay unas leyes naturales que van a hacer que Dios entre en nuestra vida y se exprese en nuestra existencia. Y eso es justamente la fórmula metafísica para realizar a la presencia de Dios. Es muy fácil que no nos guste algo que está mal, que está feo, que está discordante y dejarlo así para que se arregle solo. Pero si algo tiene en nuestra vida, si algo entra en nuestra vida es para que nosotros lo transformemos en bien, en paz, en luz. Y eso es justamente lo que nos toca hacer acá. Somos seres que estamos en un trabajo por mover la vida y por mover ese reconocimiento. ¿Cómo se hace el reconocimiento de Dios? Hablándole a la vida. No sé cómo le hayan hablado a la vida antes, pero tú le puedes hablar. Amada vida, yo te saludo, yo te bendigo, gracias por todo lo que me das. O a Dios, justamente como sabiendo que es la vida. En metafísica es muy sencillo. Dios para metafísica es la vida. Y cuando tú piensas en la vida, le hablas, la bendices, esa vida se expande y se crece. Por libertad, por el uso del libre albedrío que tenemos. Entonces, el primer paso es decir y llamar a Dios. Tienes un trabajo que quieres realizar, un empleo en el que quieres realizarte, llevar a cabo, conseguir un trabajo, llevarlo a cabo, un proyecto, contratar gente o que te contraten. Y tú debes de reconocer que Dios está en ese trabajo. Y así lo dices, amada presencia divina, tú estás en ese trabajo perfecto para mí. Tú estás en mi jefe, tú estás en mi empleado, tú estás en mis colegas, tú estás en mi provisión que viene por la retribución perfecta de ese trabajo. Gracias que así es. Y ya tú que acabas de hacer, realizar a Dios en ese ámbito donde a lo mejor decíamos, no, yo le tengo que luchar, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y demás. Y tú pones, ahora sí que lo entregas a Dios, esa cuestión. La oración, cuando tú la haces correctamente, te deja en paz, te deja tranquilo. Bueno, el segundo paso de esta realización es justamente conocer que todo es ilusión o impermanente. Todo lo que vivimos, hacemos y demás es impermanente. Quiere decir que va a cambiar. Ahorita está y luego no va a estar. Es la naturaleza de la vida, el cambio, el movimiento, la transformación. Entonces, dice acá Don Rubén Sedeño, nada externo al ser divino es importante. Lo trascendental es lo que no muere. No perece y está dentro de uno. Esta mesa va a desaparecer en algún tiempo. No me puedo apegar a ella, ¿verdad? Este edificio, pues tampoco. Todo es pasajero, menos el interior. Tu conciencia divina y tu fórmula divina, eso sí va a estar contigo todo el tiempo. Allí es donde se guarda todos los aprendizajes que tú has vivido. Todo lo que tú has vivido y comprendido, tú eres ahorita la expresión de eso. Por eso cuando veamos a una persona negativa, discordante, fea, huevona, floja, de caída y demás, no le echemos la culpa. O sea, no podemos nosotros, ¿mande? Criticar. ¿Por qué? Porque es una persona que en los planos espirituales está discapacitada. Ustedes saben que las leyes que protegen a los discapacitados o a las personas con capacidades diferentes son muy tremendas. Bueno, imagínense que una persona discordante, tosca, mentalmente, ignorante, es justamente un discapacitado. Entonces, es una crueldad criticar a una persona en ese estado de discapacidad. Tu ser interno va a seguir vivo y eso es lo que debemos de saber. Todo lo que tú desarrolles, tu ser interno en esta vida, se te va a quedar a la siguiente. Todo lo que tú logres con tu conciencia divina, en este momento, en esta encarnación, ya no vas a carecer nunca de eso. Por eso es muy importante cómo resolvemos las cosas. Tú puedes esforzarte y echarle muchas ganas a la vida y resolver con tu parte humana. A lo mejor dominando gente, a lo mejor engañando, a lo mejor haciendo cualquier sarta de cosas por tener dinero, fama, fortuna, lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasó? Como eso, lo trabajaste desde el ámbito humano, apenas acaba esa encarnación o antes y ya lo perdiste todo. Y en la siguiente vida, no solamente no lo tienes contigo, sino que el karma que te echaste encima por haber sobajado, humillado, hecho eso a esas personas, hace que te vengan, te dominen, te humillen, te sobajen en una vida. Entonces, diría el Maestro Jesús, ¿de qué sirve ganarse el mundo si te pierdes a ti mismo? Porque sí se puede tener prosperidad, sí se puede tener la fortuna y sí puede hacer todo, todo lo lindo, bello y demás, sin humillar a nadie, sin hacerle daño a alguien, sin vivir con discordia. Y eso es de acuerdo a la conciencia divina. Cuando tú dices, amada presencia de Dios, muéstrame mi provisión divina, revelame que tú eres el que me da todo el dinero que viene a mi existencia. Entonces, tú estás haciendo tu fe en tu propia presencia de vida. Y aparte de que cada vez se va a crecer más tu fortuna y tu conciencia de la fortuna, estás haciéndolo sobre bases firmes. No hay pérdida, no hay hacia atrás. Porque a la siguiente vida vas a seguir teniendo alma. Y esa alma es la que te va a sustentar, esa presencia, ese Cristo interior, es el que te va a seguir sustentando. Y ya. En cambio, ahorita, si uno depende de su inteligencia humana, su fortaleza, su esto, ¿qué es tal si en la siguiente vida no naces con esas habilidades que tienes ahorita? Lo pierdes todo. Y usualmente pasa así. Si fuiste un gran músico, poeta, a la siguiente encarnación, ¿se te cancelan esas habilidades o se te ponen en stand-by? ¿Por qué? Porque ya las desarrollaste. Te toca desarrollar ahora tu habilidad de construir o de hacer algo distinto. Entonces, y tampoco te interesa porque lo que ya hiciste no te interesa realizarlo más. Lo que no has hecho, eso sí te interesa. Entonces, eso es muy interesante en el ámbito de la conciencia, ¿verdad? Cómo todo avanza y cómo todo se mueve. ¿Hay dudas hasta aquí? Bueno, sí, nosotros estamos esperando a veces, bueno, sabemos que estamos trabajando para nuestra propia persona, pero cuando queremos ayudar también a los demás, y estamos tratando de decirle, tú puedes hacer esto de alguna manera, y piensan que es demasiado, por más que le dan los pasos, en los que despertar la ciclista, vamos a decir, mira, esta manzana, la garra, la haces así, así para que se la comas, un ejemplo así, ¿verdad? Ajá. Y dicen, es que no es que es mucho y no se puede, y yo no estoy capacitada, y eso. Exacto. Sí, ese es un gran asunto, porque uno no puede interferir en el aprendizaje de los demás. O sea, nadie le puede enseñar nada a nadie. Ustedes no vienen aquí a aprender nada. Ustedes vienen a que platiquemos, conversemos, a vivir esto, a entenderlo, y cada quien se lleva de aquí lo que quiere. Igualmente. Es un cargo tan rico que tenemos compartidos para que los demás también tengan un sujeto. Sí. Y sin embargo, a cada persona lo aprovecha distinto. Entonces, cada quien dice, a mí me gustó esto, a mí no me gustó. Bueno, entonces, la educación en sí, cada quien elige por qué se educa. Usualmente un adulto solamente va a aprender cosas que le interesen, que le motiven. Y espero que cada vez más seres se motiven a desarrollar su conciencia divina, porque eso les solucionaría todos los asuntos de la vida. Pero usualmente el adulto siempre tiene la motivación del dinero, como dicen, ¿verdad? Fama, fortuna o algo más. Entonces, el dinero es un motivador para aprender cosas para los adultos, sí. Por eso, en muchas de las escrituras se habla de los niños, ¿verdad? Porque los niños nada más quieren aprender por aprender. Quieren aprender y saberlo todo, preguntan de todo. Entonces, eso es justamente una actitud correcta, pues para desenvolver y aprender todo esto, ¿verdad? Meditar, observar y saber es muy importante en este proceso para empezar a desarrollar esta conciencia divina. Y el tercer paso es ver a Dios en todo. Cuando hay cosas que no nos gustan, Dios está allí como un bien oculto. Dios tiene dos facetas, acuérdense, inmanifiesto y manifiesto. Cuando tú no ves el bien en una situación, Dios es el bien, pero cuando tú no lo ves, quiere decir que Dios está inmanifiesto. Y debes de pedirle que se manifieste. Entonces, tú le puedes decir, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Cómo es? O sea, al bendecir el bien, tú lo estás magnificando. Que ese bien, que aparentemente eso que te ocurrió, no sabes por qué, se expande. Lo declaro y lo quiero ver, que se me revele, que se me sea claro a mi vista, a mi visión. Porque ocurrió todo eso y entonces tenemos que ver a Dios dentro de nosotros, diario, por eso es la meditación. Tenemos que ver a Dios y pensarlo, sentirlo y percibirlo en las acciones, en lo que nosotros estamos haciendo y en lo que es. Toda la creación y todo lo físico es Dios manifestándose. Todo lo que es constructivo es parte de Dios y eso es muy interesante que nosotros lo podamos disfrutar, aprender, vivir. Esto es interesante. Dios es riqueza, Dios es provisión y Dios quiere que vivas ricamente. Dios quiere que vivas con todo provisto, con todo cubierto. Y eso es justamente, tú estás haciendo lo correcto, viviendo prosperamente. Todas las ideas contrarias, o que hay que ser pobre para esto o lo otro, han sido técnicas de dominio que se han usado para tener a la gente controlada. Y si tú tienes a Dios dentro, ¿a quién necesitas para que te haga contacto divino? ¿Necesitas un intermediario para hablar con Dios? ¿Un channel? No, tú tienes a Dios adentro. Tú tienes ese poder y eso es lo que Jesús le decía a la gente. Sois Dios, ustedes tienen a Dios dentro. Obviamente eso le enojaba a todos los sacerdotes de judíos que se lo querían ajusticiar y acabaron finalmente con su vida. Porque Jesús le decía a los seres humanos su verdad divina. Y que venían aquí a pasarla bien, a estar bien felices, contentos, sin necesidad de nada. Podemos leer esto si les gusta. Dios también está en los elementos tierra, aire, agua y fuego. Y al comenzar a reconocer a Dios como única presencia, único poder y única actividad, logramos lo más grande que podemos conseguir. Entonces, el decreto es justamente Dios es la única presencia, el único poder y la única actividad. Dentro de cada átomo de vida existe esa llama triple. Aquí la veríamos con este filamento azul, este filamento dorado en el centro y rosa de un lado. Todo átomo tiene ese triple filamento y es justamente lo que se conocería como la llama triple. Que se manifiesta y actúa allí. Dios es la única presencia. Es un decreto para reconocer que Dios está gobernándolo todo. Cuando hay algo que no sabes por qué ocurre, algo discordante y demás, un gran decreto es decir, Dios es la única presencia. Dios es el único poder. Dios es la única sabiduría aquí actuando. Dios es el único amor. Y tú estás reconociendo que todos los átomos que se encuentran de aquí para allá y toda la sustancia en la cual te encuentras, allí está Dios. Y Dios solamente produce amor, produce fe, produce paz. Y eso es reconocer la presencia de Dios en lo que te está ocurriendo consistentemente. Por lo tanto, pues no tendríamos por qué quejarnos de algo. Por qué vivir mal, por qué pensar mal de las cosas, de las cuestiones, sino que simplemente dedicarnos a hacer ese reconocimiento. Cuando algo está pasando malo o está faltando algo, en realidad somos nosotros los responsables de que eso ocurra bien y para bien.